Muy buenas a todos amigos radioactivos, estamos en un nuevo video y como veis son ya las 9 de la noche Pero bueno, estamos aquí con Randomly, es la app que vamos a usar para seleccionar al ganador de los 5K de ácido Y bueno, ya han ingresado todos los nombres de los participantes, al final habéis ido vosotros Y bueno, espero que gane el mejor, ¿no? Así que le damos a dar a Tab for Choice y se supone que tendría que seleccionar un nombre aleatorio, ¿vale? Entonces, vamos a darle a ver qué tal Y Nat Games ha ganado No obstante Nat, por favor ponte en contacto conmigo, ¿vale? Si estás viendo el video Porque me dijiste que ibas a dejar el juego A ver, entonces deberíamos, no sé Vamos a darle otra vez, ¿vale? Y si Nat no quiere Deja de jugar al juego o algo Le daremos ese ácido a otra persona Que será Sack A ver, Sack desea porque Nat realmente dejó el juego Yo sinceramente espero que no lo deje Y ya te dije, Sack, que si cualquier cosa necesitas, pues que me avises Pero bueno, no os preocupéis porque haré más sorteos como este Y bueno, pues decir que mañana subiré el primer episodio de lo que espero que sea una serie Así que estaros atentos por el canal Suscribiros si no lo estáis Y eso ha sido todo Adiós Y enhorabuena Nat ¡Gracias!